Ella es para mi Como un sueño profundo en la noche Donde no existe nada de reproche Por el contrario existe mi amor Ella es para mi Algo brillante que alumbra en el alma De a una luna que su brillo perdura No se compara con su hermosura Como es posible y calumbrirla de mi Que de frente a esta mujer Y su belleza Su belleza y su cristal Y su belleza y su cristal Y el adiós Y su belleza y su hermosura Y su belleza y su hermosura Como es posible y calumbrirla de mi Que de frente a esta mujer Y su belleza y su hermosura Y su hermosura Y su hermosura Y su hermosura